Ella vivía en Venezuela cuando nosotros apenas estábamos en el hotel. O sea, ya se hubiera quedado. ¿Te fijaste cómo José Eduardo la vino a la atención? Sí. Primero dijo que ella se iba. Pero en cuanto la conoció, nos invitó a seguir. Bueno, ¿y qué quieres que haga si tú te vas a casar? No me lo recuerdas, con él. Es el peor error que he cometido en mi vida. Ya nada me da ni arrepentir. Y mal ahora conocí a Mario. Pues dile que no te puedes casar con él, ya. Se acabó. Mire que me están dando ganas de hacerlo, Pepe. La verdad yo no lo voy a dar. Adelante. Habló la señora Verónica Oliva para decir que vaya Victoria a ver a su hermano. Porque se encuentra muy mal. Creí que ibas a cumplir la promesa que le hiciste a mi madre. No pude, José Eduardo. Debí suponerlo. A ti no hay nada que te detenga ante una mesa de juego. Y ahora menos que nunca. Yo que llegué a pensar que realmente amabas a mamá. La amo más de lo que te imaginas. ¿Y por qué no lo demuestras? Aunque no lo creas, estoy tratando de demostrarlo. De una forma muy extraña. Sé que no me entiendes. He perdido demasiado dinero. Lo tuyo ya es sí mismo, papá. Pero no te pienso ayudar. Porque si pago esta deuda, vendrán otras como siempre. Te juro que no. Nunca habías llegado a estos límites. ¿Cuánto perdiste? Muchos millones. Bueno, tineras. Mario solo pregunta por ti. Voy a verlo. No, espera. Quiero aprovechar que no está mi madre para tener una aclaración contigo. ¿De qué? Supe demasiado tarde que habías tenido relaciones con José Eduardo de los Santos. ¿Qué quieres decir con relación? Yo no quiero decir nada. Deseo que tú me lo expliques. No hubo nada entre José Eduardo y yo. No mientas. Lo sé todo por Joaquín. Ah. Así que eres amiga de ese intrigante. Trabajamos juntos. Pues deben hacer muy buena pareja. Él me dijo que José Eduardo es el hijo de la pintora. Y que todos pensaron que era su novia. ¿Nadie lo sabe? Soy incapaz de hacer sufrir a mi hermano en las condiciones en que se encuentra. ¿Qué nombre de tu parte? ¿Sigues queriendo a José Eduardo? Sí. Me caso con Mario porque tú me lo suplicaste. ¿Quieres que te diga más claro que me lo hago porque me pediste compasión para un moribundo? Nada más por eso. Jamás me imaginé que vieras a esa mujer después del daño que me hizo. Su único pecado fue no permitir que la manejara. Como a todos los demás. Yo no manejo a nadie. ¿No? Pues muchas veces nos has hecho infelices. Asegurando que buscas lo mejor para nosotros. Soy. Y seguiré siendo la cabeza de esta familia. ¿Pero se te olvida que somos seres humanos? ¿Que tenemos nuestra propia forma y serie de pensar? Bueno. Será lo que sea, pero jamás podré perdonar a Amanda. No importa. A ella le basta el perdón de José Eduardo. Te estaba buscando, hijo. ¿Cómo sigues, abuela? Hasta ahora que me des te interesa mi salud. Sigues muy agresiva, abuela. Toda mi vida estaré agradecido por lo que has hecho por mí. Pero eso no te da derecho a intervenir en mis sentimientos. Aunque esos sentimientos vayan en mi contra, no puedes decir que estoy en contra tuya. Siempre te he demostrado mi cariño con creces. Si realmente me quisieras, no te acercarías a la gente que me ha hecho daño. ¿Me puedes decir en qué te ha hecho daño mi madre? Fui seguro no de mi autoridad. Reconoce que es una autoridad muy arbitraria. Ah. Ahora hasta me insultas. Pues te advierto que puedo heredar a Joaquín si las cosas no cambian. No necesitas amenazarme. Puedes poner a Joaquín a partir de mañana al frente de la empresa. Yo renuncio en este momento. ¿Ves por qué necesitas ir ayer? No necesitas ir a lo que 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 necesitas.